Estábamos conversando entre nosotros. Yo no sé cómo moverme para que saliera en el medio. Se lo ve bien igual, se lo ve bien. A ver, sí, además lo deberíamos poner en el medio, Domingo Cavallo, en el medio de la pantalla, así estamos muy claros. Ahí está, ahí se lo ve bien. Ahí está perfecto. Domingo, veníamos conversando a ver qué siente usted. Hay como un revival, hay como un reconocimiento de los 90 en la sociedad, en los círculos económicos, hasta en los jóvenes que quieren volver a tener una moneda porque sienten que no tienen moneda. ¿Qué piensa? Sí, así es. Y bien razón que tienen, porque en los 90 justamente tuvimos estabilidad por un periodo de prácticamente 10 años. Y la estabilidad es muy importante para que funcione bien una economía. No resuelve todos los problemas, pero es más fácil atacar todos los problemas, los muchos problemas que hay en una economía, si hay estabilidad, que si no la hay. Con inflación es prácticamente imposible atacar problemas serios de la economía y encontrarles solución. Tenemos varias preguntas. La emergente de hoy es que Javier Milei como candidato ha dicho que nombraría a un presidente del Banco Central para liquidarlo al Banco Central. ¿Eso según su experiencia y su conocimiento es posible? Bueno, depende de qué se entienda por liquidar al Banco Central. En los 90 el Banco Central no funcionó como banco de emisión. Era una caja de conversión. La caja de conversión existió en la Argentina antes de que existiera y se creara el Banco Central. O sea, desde 1890 y en particular desde 1899 hasta 1935. Lo que funcionó fue una caja de conversión que no podía emitir dinero. Podía sí convertir activos que no fueran pasivos del gobierno, sino activos como por ejemplo oro y divisas, en pesos. Y eso no fue contra la Constitución. Porque acá usted vio lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que si se pretende reemplazar al peso por el dólar eso sería inconstitucional. ¿Ustedes tuvieron esos análisis cuando implementaron la convertibilidad? Bueno, lo que pasa es que la convertibilidad bloqueó la posibilidad de la emisión monetaria, de la emisión inorgánica, la emisión sin respaldo, a través de la ley de convertibilidad. O sea que no había posibilidad de emitir dinero, por ejemplo, para financiar al Estado. Mire, el Banco de Inglaterra, que no se lo llama Banco Central, se llama Banco de Inglaterra, fue el primer banco que tenía un departamento que se llamaba de emisión, separado del departamento comercial o para otros tipos de funcionamiento. Y el departamento de emisión, por muchos años, funcionó a través del patrón oro, como en realidad una caja de conversión del oro en libras y de libras esterlinas en oro, y no como banco de emisión. Luego, cuando se abandonó el patrón oro, que fue cuando ya en realidad la libra se había transformado en una moneda fiduciaria y había demanda de la moneda y por lo tanto se la podía emitir y satisfacer esa demanda sin necesidad de que hubiera oro que la respaldara, lo mismo que pasó con el dólar, bueno, a partir de ahí se transformó en lo que modernamente se llama un banco central, un banco de emisión, que luego puede hacer política monetaria con esa moneda, pero tiene que ser una moneda fiduciaria que inspire confianza, ¿no? Y la cuestión, ¿qué fue la convertibilidad? La convertibilidad fue, primero, dolarizar la economía, porque se autorizó el uso del dólar para todo tipo de transacciones y también para la intermediación financiera. Esta era la clave, porque como la gente ahorraba en dólares, si no se autorizaba que esos dólares se pudieran depositar en los bancos, que los bancos pudieran dar crédito con esos dólares... Claro, pero usted no eliminó el peso. ¿Usted se dolarizó, de hecho, pero no eliminó el peso? No, porque a su vez queríamos tener la posibilidad algún día de tener una moneda fiduciaria, un peso que inspirara confianza. Pero en ese momento, si nosotros no respaldábamos al peso con una moneda patrón, con dólares, nadie hubiera demandado pesos y, por lo tanto, solo se hubiera utilizado el dólar. La gente utilizó el peso porque el peso estaba respaldado en dólares. Ahora, ¿cuál era el sentido de tener un peso respaldado en dólares? Bueno, algún día, si Argentina hacía las cosas muy bien, si se manejaba sin déficit fiscal o con un déficit fiscal que pudiera ser financiado con endeudamiento, pero a tasas normales de interés, si además había flexibilidad en la economía como para que los precios relativos pudieran cambiar en función de lo que pasaba con los shocks externos, bueno, podría haber flotado el peso y, a partir de ahí, podríamos haber tenido las dos monedas. El peso como moneda fiduciaria con la posibilidad de hacer política monetaria en peso y también el dólar. Como Uruguay. Lo que nunca hubiéramos hecho es prohibir el uso del dólar porque la gente estaba muy acostumbrada y además confiaba más en el dólar que en el peso o cualquier otra moneda. Yo creo que ahora, lamentablemente, se están mezclando los tantos. Por ejemplo, se plantea como una gran diferencia el hablar de dolarización o hablar de un sistema bimonetario. Un sistema bimonetario es necesariamente un sistema en el cual se tiene que permitir que el dólar cumpla todas las funciones de una moneda, incluida la intermediación financiera en dólares, que es la clave para que lo que la gente ahorre en dólares se transforme en financiamiento para la inversión y para capital de trabajo de las empresas y para el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, no hay necesariamente una contradicción entre una cosa y otra. Lo que dice Ocampo, que ha escrito un libro sobre esto, es que él prefiere que lisa y llanamente la economía funcione con dólares o con alguna otra moneda, pero no con pesos, porque si deja el peso funcionando, aunque sea como fue con la convertibilidad, es decir, respaldado en dólares, siempre va a existir la posibilidad de que a alguien se le ocurra especificar compulsivamente, como especificaron en 2002, lo que se llama la explosión de la convertibilidad. No fue la explosión de la convertibilidad, fue la especificación compulsiva, que fue destruir toda la base contractual de la economía, violar todos los derechos de propiedad, porque todo lo que estaba pactado en dólares lo transformaron en pesos. Entonces, Ocampo, parte de la idea de que si no hay pesos, si el peso no existe, no se va a poder revertir una dolarización. Yo le dije, en su opinión, la razón por la cual, por ejemplo, en Ecuador no se revierte o no es fácil revertir la dolarización, es porque los sueldos se pagan en dólares, y entonces pensar que los trabajadores y los perceptores de ingresos que se han acostumbrado a recibir sus ingresos en dólares y que por lo tanto saben que no puede el gobierno con una devaluación desvalorizarle sus ingresos, obviamente ahí es inimaginable que vuelvan atrás de una dolarización y que vuelvan a introducir el sucre. Pero no por una cuestión legal. Domingo, Domingo, déjeme que le pregunte. Siempre hay posibilidades de que se introduzca una modelo NEDA local. Además, la Constitución dice que si el Congreso decide, puede crear un banco de emisión y emitir una moneda. O sea, que eso siempre va a ser posible. Pero lo que puede tornar irreversible a una dolarización es el hecho de que la gente diga, no, yo quiero que mis sueldos, mis ingresos me los paguen en dólares. Finalmente, dale, José. Hablando de esto, ¿cuál de los dos esquemas prefiere usted? El de bimonetarismo. Si yo tuviera que implementar algo, yo volvería a implementar una convertibilidad. Para luego, después de un tiempo, poder tener la moneda local. Pero no importa, yo no soy un fanático de eso. Pero espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Y usted se sume con un dólar aproximadamente a 600 y usted implementa la convertibilidad a 10.000. Antes hubo hiperinflación y plan Bónex. Bueno, no, mire. Esto me lleva al... Porque yo le estoy diciendo que discutir este tema a esta altura, y más en una campaña electoral, para mí es totalmente inadecuado, inconveniente, y no va a quedar nada claro. ¿Por qué? A mí siempre me pareció bien la idea de Milley de plantear la dolarización sin explicar los detalles de cómo, cuándo, de qué forma. Porque de esa forma, él le transmitió a la gente que con él iba a eliminar la inflación. El mensaje fue ese, yo voy a eliminar la inflación. Y lo relacionó, obviamente, con la experiencia de los 90. Y a su vez elogiaba al dúo Menem Cavallo. Con eso él se posicionó como el hombre que va a ser capaz de eliminar la inflación. Hasta ahí me parece perfecto. Ahora, si empieza a explicar los detalles de cómo, cuándo, dónde va a dolarizar, bueno, se empiezan a crear confusiones. Hay gente que se opone por algunas razones, otros por otras razones. Acá me está indicando, Sonia, que estoy mal ubicado y que ahora creo que estoy mejor ubicado. Bueno, a ver, déjenme que les explique. No se puede ni dolarizar, ni dejar que funcione un sistema bimonetario, ni tampoco hacer eso que los economistas les gusta llamar inflation targeting con una moneda flotante. No se puede, hasta tanto no tengamos un mercado único y libre, totalmente libre de cambio. Que todo, que se pueda comprar, se pueda vender dólares sin ningún tipo de restricciones y para cualquier tipo de destino. Ahora estamos muy lejos de eso, muy lejos. Y además, avanzar hacia un mercado único y libre de cambio, si se hace mal, puede haber un efecto muy traumático de una explosión inflacionaria, de un tipo de rodrigazo que desemboca en una hiperinflación, y de la cual después no es fácil salir. Porque no es cierto que toda vez que hay una hiperinflación, después es fácil estabilizar. Además, hay que ver si se pasa, si se soporta el periodo de hiperinflación, porque obviamente va a haber reacciones sociales. Por lo tanto, en lo que habría que estar centrando el análisis, y yo esto se lo he dicho o se lo he mandado a decir a Milley y también a Patricia Burris, a Milconian, a Laspina. Acá la cuestión fundamental es cómo se va a unificar y liberalizar el mercado cambiario de manera no traumática, evitando un descontrol inflacionario total. Se nos acabó el tiempo, pero le juro que me daría gana de hablar otros 20 minutos con usted. Nos comprometemos a seguir esta charla, porque creo que tiene todavía más para decir. Le agradecemos enormemente. Muy bien. Antes que nada, quiero decirle que yo respeto mucho a Ocampo, también lo respeto mucho a Laspina, también lo respeto mucho a Milconian. Ahora, lo que a mí me da lástima es que en esta campaña electoral, donde un 60% de la población quiere echar por la borda el pésimo régimen económico que tenemos con el kirchnerismo, que fue creado en base a las ideas de Kicillof, estén los economistas y los políticos que en realidad quieren avanzar hacia una economía moderna, una economía abierta, una economía donde el motor del crecimiento sea el sector privado, que se asuma la responsabilidad de invertir, de aumentar la productividad, que no haya intervenciones del Estado, que estén peleando de la manera como se están peleando. Cuando en realidad, para gobernar bien, van a tener que colaborar, sea quien sea que sea elegido presidente. El mensaje está dicho. Un abrazo, Domingo. Muy bien. Muchas gracias.